La policía del departamento del Caquetá entrega en Noticias TV5 detalles de los últimos operativos adelantados en esta parte del país Lorena Manrique con toda la información, Lorena, buenas tardes Buenas tardes María Paula y televidentes, así es, la policía del departamento del Caquetá continúa entregando importantes resultados, combatiendo una vez más el narcotráfico en esta parte del territorio Es así que entre operación conjunta del Ejército Nacional, igualmente en la policía la fiscalía se da la captura de dos personas con 201 kilos de base de cocaína así lo dio a conocer el comandante de la policía, Javier Navarro Ortiz En las últimas horas, en una operación coordinada por parte de la Policía Nacional nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la vereda Campo Hermoso se realiza procedimiento de allanamiento y registro en el cual se incauta una importante cantidad de alucinógenos hablamos de 201 kilos de base de cocaína los cuales se encontraban camuflados en canecas camuflados con maíz específicamente producto de ello se capturan a dos personas responsables de el cuidado y comercialización de estos alucinógenos dos personas que estamos verificando sus antecedentes en esta materia y de esta manera se logra este importante golpe dentro de la estrategia del sistema integrado de seguridad rural CISER es un trabajo articulado, coordinado que se viene realizando, enfocando esfuerzos operativos y de control especialmente en la área rural del municipio de San Vicente del Caguán De esta manera el Brigadier General de Infantería de Marina Ricardo Ernesto Vargas entregó detalles de estos operativos Es importante resaltar que en el departamento del Caquetá las diferentes instituciones estamos desarrollando inteligencia y operaciones para poder afectar directamente a las estructuras de disidencias que quedaron en la región o que pretenden ejercer algún tipo de actividad ilícita en la región de esta manera estas operaciones conjuntas, coordinadas e interigenciales entre la Fuerza de Tarea Conjunto Omega nuestra Policía Nacional del Departamento del Caquetá con participación de la SIGINI, la DIPOL e igualmente el CTI logramos desarrollar esta operación en esta área rural del departamento específicamente en San Vicente del Caguán contra la estructura de la disidencia del séptimo frente De otra parte, el coronel de la Policía del Departamento del Caquetá Javier Navarro Ortiz se refirió precisamente a dos capturas realizadas aquí en Florencia, en el barrio Los Andes Altos de esta manera se sigue combatiendo el tráfico de estupefacientes La Policía Nacional en los ingentes esfuerzos operativos que viene realizando para combatir el tráfico de estupefacientes menores cantidades, especialmente en aquellas zonas reconocidas y que han sido un requerimiento ciudadano en el barrio Los Andes Altos, sector de la calle de los Indios se efectúan dos importantes capturas corresponden a Eldamilena Forero y Julián Berrío Forero fueron capturadas en flagrancia por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes estas dos personas se dedicaban a la comercialización de alucinógenos igualmente se incautan 500 gramos de marihuana una pistola neumática y elementos para su procesamiento como son papel, teléfonos celulares, computadores que también habían sido recibidos producto de hurtos como medio de pago para la venta de estos alucinógenos estas personas o estos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente De esta manera Noticias TV5 entrega un balance de los últimos operativos realizados por la policía del departamento del Caquetá con la captura de estas cuatro personas María Paula, es la información que registramos hasta el momento siga usted con más información Muy buenas tardes